Hola, queridas amigas y amigos. El Senado de la República ha cumplido con el pueblo de México y no hay mayor satisfacción que el deber cumplido con las mayorías, que en una democracia son quienes mandan. Ahora que esta reforma histórica al Poder Judicial ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, irá a los congresos locales para que se logre el decreto que ratifique esta reforma a la Constitución. Está en manos hoy ya de los congresos locales. Invito al Congreso de mi querido Estado de Tlaxcala para que pronto nos notifiquen que la reforma al Poder Judicial ha sido aprobada en el seno del Pleno de nuestro Congreso local. Les deseo éxito, mucha suerte y felicidades nuevamente a nuestro pueblo querido por todo el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que ratificamos con ustedes. Gracias.